La Policía Estatal Preventiva, en coordinación con la Secretaría de la Defensa Nacional, resguardaron un estacionamiento público donde se presume podría encontrarse un túnel del crimen organizado en la colonia Nueva Tijuana. Los elementos, al contar con información sobre la posible construcción del inmueble, procedieron a realizar un recorrido de vigilancia conjunto sobre la calle Sor Juana Inés de la Cruz y López Portillo, donde observaron a un sujeto en actitud sospechosa quien vigilaba el exterior del estacionamiento público denominado Parking 2 Angelito. Al grito de Todos Somos Memphis, un poco más de 100 personas dieron el último adiós a la pequeña de 10 años que fue víctima de homicidio. La Santa Sepultura de Memphis se realizó en el Panteón Municipal Número 4. El amparo en contra del gasolinazo fue presentado este viernes ante el Poder Judicial de la Federación. El abogado fiscalista Adolfo Solís Farías fue quien entregó y presentó el amparo. Este es promovido por el Consejo Coordinador Empresarial, la Organización Nacional de Expendedores de Petróleo, Baja California y la Asociación de Propietarios de Estaciones de Gasolina de Tijuana.